El 27 de febrero de 1829, hace 194 años, empezó la historia de nuestro ejército ecuatoriano. Una historia que marcó el inicio de la palabra libertad. Y la recordamos con la décima quinta cabalgata histórica. Esta décimo quinta edición de la cabalgata libertaria nos permite rememorar la ruta de nuestros héroes que derramaron la sangre por la independencia de nuestro país. Con este evento queremos siempre recordar y mantener viva esa imagen de nuestros héroes. Esta cabalgata cívica que se celebra el 4 y el 5 de marzo, justamente es valorar esta gesta histórica donde el Pundonor ecuatoriano se mide en el templete de Tarqui y nace, participa en nacimiento también de las Fuerzas Armadas. Allí nacen los granaderos de Tarqui, tan lindo y tan especial la gallardía del ejército como tal. Por tanto, vivir este 27 de febrero con la cabalgata cívica del 4 y 5 de marzo, es volver a vivir y valorar la historia del Ecuador, donde nace, donde crece también las Fuerzas Armadas. Tenemos varios tramos de ruta, distribuidos en dos días. Los mismos que se realizarán cinco tramos del primer día y dos del segundo día. La salida del Parque Calderón hasta el Parque del Gullo, del Parque del Gullo a Anchayacu, de Anchayacu a Rosa de Oro, de Rosa de Oro a Hacienda San Agustín, donde se realizará el almuerzo. Y una vez que terminamos con este evento del almuerzo, salimos para el CREA. El segundo día realizamos un primer tramo del CREA hasta el Portete de Tarqui, y el segundo tramo del Portete de Tarqui hasta Girón, hasta la Casa de los Tratados. La invitación está para toda la ciudadanía cuencana, grupos secuestres, el personal, la ciudadanía en general, ¿no? Este evento está diseñado para todos los aficionados a la parte hípica, y bueno, y a las siguientes modalidades que serían la ciclismo y la parte motorizada, que serían los polares y jeeps. Es un paseo el que se lo va a hacer, ya que son ramos cortos. Tiene un costo de 35 dólares que incluye todas estas actividades de los dos días, desayunos, almuerzo, cena, lunch, una chaqueta para el participante. Tenemos un estimado ya de 500 participantes que están fijos en las diferentes modalidades, así es. Como estamos utilizando la ruta, la ruta que en su época la realizó Sucre, en diferentes puntos específicos históricos se van a recrear estos temas. ¡Gracias! ¡Gracias!